Estamos amigos míos en esta que es la tercera lucha de la noche Ahí está este Junior de Super Ángel golpeando a un Flash Stream directamente al pectoral Ya Astro sujeta a Flash Stream, lo va a subir al cuadrilátero, arriba del mismo se encuentra Asmodeus Este luchadorazo el cual va a definir la contienda a favor de su esquina Pero enfrente tiene a Astro llevándose a Asmodeus y a Flash Stream, Super Ángel 2, 3 palmadas fuera amigos míos La victoria es para la dupla de los científicos Ya salen del cuadrilátero, no hay descanso Entre una caída y otra Y el campanazo retumbó en la Recio Style anunciando la llegada de las emociones de esta caída Amigos míos en escena, podemos observar a este que es Asmodeus Escondiéndose de un Astro, el cual está jalando a Asmodeus El cual quería refugiarse con un servidor, pero niguas pa' niguas Ya sale este rudísimo Asmodeus, el cual tiene pacto con el mismísimo Chamuco Porque en cada golpe entrega cuerpo, alma y corazón Allá a la distancia está Asmodeus De lejos se ven los toros amigos míos Y este Asmodeus fúrico está paseándose entre la afición Cuando ahora el Super Ángel va atrás Asmodeus Vaya valentía de un Super Ángel asestándole un golpazo A Asmodeus este gladiador Que gusta por la obra de Dante Alighieri Ahí está una vez más castigando Asmodeus Viene directamente a este sector del público Que está disfrutando las acciones en la casa El dolor del club Apolo La Recio está, el río Consulado número 900 Colonia Carolina Anaya en acción El Junior de Super Ángel Castigando en repetidas ocasiones El pectoral de Asmodeus Sube al cuadrilátero Asmodeus Al fondo continúa Astro observando las acciones El refere sigilosamente observando la manera en la cual Están derribando Y castigando con ese doble impacto de rodillas Astro fulmina a las modeus El cual le manda un afectuoso saludo a la aficionada de primera fila La cual sonríe de placer después de que Asmodeus Le dedicara unas afectivas expresiones Ya sube Flash Stream con esa máscara El negro y el antifaz tornasol multicolor Cual si fuera canica de antaño de esas galácticas Asimismo ese antifaz moderno De un Flash Stream canadiense que viene a presentarse Y a rendir un homenaje a los dioses de la lucha libre En la Casa del Dolor Enfrentando a este Junior de Super Ángel Que da cuenta de Flash Stream Sale abajo de la primera Ahora es el turno de Asmodeus Golpeando con esa patada directamente al rostro Del Super Ángel Se duele abajo del ring Se encuentra Flash Stream Listo para intervenir Pero escuchen nada más A la afición coreana a favor del Ángel Lanzan al Ángel Pero intercambia lugar con Asmodeus Vienen las tijeras espectaculares En contra de Asmodeus Vaya que azotó la humanidad de Asmodeus Se lleva un golpe el Ángel Peligroso movimiento Ahora el impacto es en el pectoral De un Asmodeus Que se lleva este castigo Visita la lona cortesía del Ángel Vienen las tijeras poderosas En contra de Asmodeus Sale del cuadrilátero Ya ingresa Flash Stream Está observando Está midiendo el terreno Enfrente tiene a Astro Escuchen el ambiente En la arena El Club Apolo Está resorteando Viene Astro en contra de Flash Stream Derriban a Flash Stream Se prepara Astro Para resortear Desde la segunda Impacta A Flash Stream Logra conectar A Flash Stream Sale del cuadrilátero El Flash Mientras Asmodeus Hace lo propio En contra de Astro Pide silencio Y es para escuchar Ese golpazo en la espalda Celebra El Asmodeus Celebra El Asmodeus Le pregunta por qué lo golpearon Y la afición responde Ahora van a lanzar al Astro Intercambia lugar con Asmodeus Proyectan Astro Se estampa en los espineros Y ahora recibe el impacto Poderoso este Que es Asmodeus Las tijeras de Astro Vaya evolución Vaya velocidad Vaya talento de Astro En contra de un Asmodeus Un gladiador peligrosísimo El cual porta una máscara Realmente emblemática Vistosa Espalda con espalda Ahora el Astro Engancha el brazo De Asmodeus Sale del cuadrilátero Se prepara El Astro Está midiendo el terreno Vamos a ver al Astro Salir De esta manera Proyectado en contra De Asmodeus Cayó Dando en su objetivo Y ahora es el turno De Flash Stream Están sujetando Al Astro Viene Flash Stream Se quita Impactan al compañero De Flash Stream Ya que el Astro Ya que el Astro se quitó Y ahora viene el Angelito Lanzándose con un mortal Al frente Espectacular Cayendo Sobre Asmodeus Vaya que le llovió Sobre mojado Asmodeus Queda Afuera del cuadrilátero Está reclamándole A Flash Stream Después de esa equivocación Hay problemas En esta dupla Sin embargo Como todos Unos rudos Arreglarán Sus problemas Dialogando Y tratando De unir fuerzas Para llevarse la victoria En esta contienda Ya que en frente Tienen al Ángel El cual está recibiendo El apoyo De su público Se va al resorteo De cuerdas Está pasada Por todo lo alto Pero enganchó La cintura De Asmodeus Logró llevárselo Pero solamente Indicó el referee Dos palmadas Cuando ahora Reacciona Asmodeus Golpeando el abdomen De este Super Ángel Junior Quien está recibiendo Una cruceta Peligroso Castigo En contra del Super Ángel Junior Vamos a ver Si alcanza la soga Esta es de rendición Asmodeus Está a punto De sacar la rendición Soltó al Ángel Se enfada Ya Asmodeus Está el Super Ángel Yéndose a todo lo alto Una desnucadora Que convierte En huracarrana Vaya talento Dos Tres palmadas Fuera Logra Logra llevarse el triunfo Super Ángel Junior Y Astro Celebran Porque Asmodeus Y Flash Stream Han perdido Esta caída Ahí están los ganadores Levantando la mano En todo lo alto Ya le brinda la mano Asmodeus Y Flash Stream Ahí está la respuesta Del público Vaya gesto De deportivismo Por parte de Asmodeus Y Flash Stream Digno de unos Gladiadores Unos campeones Ahí están bajando Del cuadrilátero Un ejemplo Para toda la afición Que asiste A las arenas No importa El bando Lo importante Es disfrutar La lucha libre Amigos Míos Yo soy Juan Carlos Llevando para todos ustedes Las emociones Esto es Ciberméxico Lucha Libre Con lo mejor De la lucha libre La lucha libre De Jalapa Nos vemos Hasta la próxima